El plenario de la sesión 71 de la Asamblea General de la ONU arrancó con la asistencia de unos 140 jefes de Estado y de gobierno, aunque la reunión quedó ensombrecida por las crecientes necesidades humanitarias de los más vulnerables en el mundo. La sesión representa el último plenario del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, donde reconoció que deja su puesto con el mayor número de personas en necesidad de asistencia humanitaria. 130 millones de individuos ubicados en el Medio Oriente y África. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y sus aliados regionales como Arabia Saudita combaten en el terreno sirio en contra de Rusia, Irán y sus aliados regionales como Hezbollah y el propio ejército del presidente Bashar al-Assad. El máximo funcionario de la ONU resaltó la irrupción y la masificación de los llamados teléfonos inteligentes. En ese sentido, el secretario general precisó que es posible que la humanidad aspira a un mundo más seguro y a un mundo más justo, pero que la solución se encuentre en el compromiso que tome cada individuo. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.